I don't know Cuándo te acercas y no despertar The fireworks can be Me seco Sé que sentimos Necesitimos Higher love Out of me Tú dices que no Dime hoy nos quedemos tranquilos Me encuentro en el sol Acostamos como contigo No digas ni tú Si yo sé que tú sientes lo mismo Ninguna de hoy Dime hoy Dime hoy Que no es tan bonito Liéreme Como te quieres Que no te acercas y no te acercas No digas ni tú Si yo sé que tú sientes lo mismo Y quédeme Viva ese momento 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 Viva ese momento